No se han dado casos de intento de falsificación de títulos de propiedad en la isla, aseguró el director de Catastro Municipal. Amir Mendoza Martín dijo que casos con los que le ha tocado recibir en la función pública, más bien han sido por errores en documentación, donde su sistema les ha alertado de que algunos predios ya están registrados, por lo que se le indica al ciudadano que debe corregir el dato antes de ese trámite ante Catastro. Es más que falsificación de documentos, cuando vienen a la institución o se presentan con el documento, llámese orden de ocupación, constancia de posesión del predio, llámese escritura, título de propiedad o cualquier otro documento que lo acredite como propietario. Al momento que él viene nosotros verificamos en la cartografía si el predio en el cual él viene con el documento a darse de alta y ha estado de alta, pues nosotros no le damos de alta, hasta que él no, ante la instancia donde él le dieron ese documento, donde adquirió este bien inmueble, pues vaya él y a nosotros, simplemente nos aclare porque ese predio ya ha estado de alta y sobre un predio no podemos darle de alta, hasta que la institución que venda no nos aclare cómo es esto, pero en esta situación no podemos hablar, bueno yo no hablaría de falsificación, sino a veces, es a veces por una cuestión equívoca o errónea de que dan el documento y no verifican bien qué clave le corresponde, pero falsificación de documento yo no puedo hablar de ese tema, no es, hasta el momento no ha habido. Mendoza Martín agregó que hoy en día difícilmente se puedan dar falsificaciones de títulos, ya que existe un blindaje desde el registro público de la propiedad y otros filtros que ubican cuando un predio ya está registrado. En el tiempo que estamos viviendo, pues ahorita todo se puede hacer, todo se puede dar y están sucediendo las cosas, pero ahorita por la forma en la que se trabaja en este caso aquí en Catastro, pues es muy difícil que suceda eso, porque de una u otra forma ya tenemos blindado nosotros cómo la ley nos ampara para poder darle de alta a los predios y cómo los predios deben tener la garantía, que la garantía total y la cual le da la verdad del bien inmueble es que estén inscritos en el registro público, que tenga su boleta de inscripción, que eso ya le da una legalidad jurídica para su patrimonio. O sea, el registro público, si tú vas con un documento y en ese momento ya tiene una inscripción, el registro público no te la puede inscribir, entonces es muy difícil que sobre un predio haya una boleta de registro, una inscripción de registro público de dos o tres situaciones, no, no puede pasar. Sin embargo, por otro lado dijo que es otra la experiencia en fraudes para reventa de terrenos, donde jugando con la necesidad de vivienda de la gente y por falta de conocimiento de estos, son despojados de sumas económicas con un mismo predio. No, pues en este caso sí, pues yo creo que a muchos les ha pasado en situaciones, el detalle es que se hacen las ventas pero no se hacen con el proceso que debe de ser, no se va con un abogado ni con un notario, o sea, no se hace el convenio o el contrato de compraventa y nada más por ser a veces por amistad o por conocimiento, por querer ayudar en su momento a la persona, pues haces la operación y haces un papelito cualquiera que no tiene realmente la legalidad que debe de tener y sucede, no, pues en el ambiente ahorita afuera pues está tanta la situación tan difícil que uno busca la forma de cómo ver, pues ver quién cae, no, entonces sí existe, claro que existe. Pues el consejo es, por la experiencia que tenemos acá, antes de que uno intenta hacer alguna compra y así mismo una venta de un predio, primero tiene que tener al día en toda la cuestión de los pagos, en toda la cuestión de lo que debe de venir por derecho cuando uno tiene una propiedad, pagar sus derechos sobre impuesto predial y no tener ningún adeudo en cuanto a lo que tenga que pagar a los servicios municipales, basura, predial, etcétera, etcétera, y de esa forma tratar de que cuando vaya a hacer la venta lo primero que hay que hacer es ir con un notario, que se haga como legalmente se debe hacer, que el notario de fe de lo que se está haciendo, se haga el contrato de compraventa y ahí se hagan las especificaciones a las cuales lleguen un acuerdo y en su momento que este proceso esté, pues no dejar que esta compraventa se quede estancada en la notaría o con el abogado, sino hasta no llegar a la inscripción en el registro público que te repito, con esa boleta de inscripción es lo que te da la validez, la legalidad jurídica del bien inmueble que estás adquiriendo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.